Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Santiago 4, 13 a 17. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues qué cosa es la vida de ustedes. Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto, si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra del Señor. Evangelio. Marcos 9, 38 a 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Reflexión. ¿Por qué intentarían Juan y los otros discípulos impedir que alguien expulsara demonios? Para entender esto, imaginemos la escena. Juan y los otros discípulos habían llegado a creer que Jesús era el Cristo, el Mesías de Dios. Fueron testigos de cómo realizó muchos milagros y cambió muchas vidas. Como resultado, sin duda querían que todos descubrieran quién era Jesús y tuvieran fe en él. Pero entonces se encontraron con alguien que no conocían, que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, y trataron de detenerlo. Justo antes de este pasaje, leemos la historia de un hombre que había llevado a su hijo poseído a los discípulos de Jesús y les pidió que lo curaran, pero no pudieron hacerlo. Quizás los discípulos se sintieron un poco humillados por su incapacidad para expulsar al demonio, y luego fueron testigos de otra persona, que no era de su grupo, que pudo expulsar demonios en el nombre de Jesús. Esto podría haber aumentado sus sentimientos de debilidad y humillación, y tal vez sea parte de su motivación para tratar de impedir que el hombre ejerza autoridad en el nombre de Jesús. Una tentación común que el maligno lanza sobre los miembros de la iglesia es la de la división interna. Como seguidores de Cristo, a todos se nos ha confiado la misma misión, de diferentes maneras. Estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios para la salvación de las almas y la gloria de Dios. Pero a veces no actuamos al unísono y, en cambio, vemos a nuestros compañeros de trabajo como nuestros oponentes. Dentro de nuestra iglesia hoy, hay muchas divisiones internas que deben cesar. Quizás la mejor manera de lograrlo sea convertirnos en prioridad el apoyo mutuo. En lugar de permitir que el orgullo genere celos hacia aquellos que realizan maravillas por la gracia de Dios, debemos esforzarnos por regocijarnos en todo bien que veamos. Esto parece una afirmación obvia, pero el orgullo y los sentimientos de insuficiencia son tentaciones reales que nos llevan a menospreciar a quienes cumplen la voluntad de Dios de manera poderosa. Cuando vemos a alguien haciendo algo bueno, a menudo pensamos inmediatamente en nosotros mismos, deseando que fuéramos nosotros los que hiciéramos el buen trabajo. Y cuando Dios usa a otro de una manera poderosa, fácilmente podemos sentirnos tentados a ver nuestras propias insuficiencias y fallas, en lugar de glorificar a Dios por las buenas obras realizadas por otro. Reflexione hoy sobre la sencilla verdad de que cada cristiano está en el mismo equipo espiritual. Todos estamos llamados a trabajar por las metas de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Trate de pensar humildemente en aquellos en su vida que lo hacen bien y considere su actitud hacia ellos. Si ve alguna forma de celos, envidia o crítica, comprometase a disipar esas actitudes. En lugar de eso, busca sentir gratitud mientras te regocijas por las muchas maneras en que Dios usa a otros para su propósito. Señor de poder y fortaleza, tú logras innumerables bienes a través de la generosidad y fidelidad de tu pueblo. Utilizas constantemente a todos los que te siguen para realizar tu voluntad. Por favor, úsame, querido Señor, como instrumento de tu voluntad, y ayúdame a regocijarme siempre en las formas en que tú manifiestas tu gracia a través de los demás. Jesús, en ti confío. Gracias. 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 Gracias.